Otra vez El palacio por el cual abandonaste la casita Que vencida y humillada por la gente perfumada Que tan cruel y despiadada te trató Hoy preguntan todavía por la mano encallecida Que otro tiempo generosa te ayudó Yo sabía que algún día sola te ibas a quedar Somos pocos en la vida los que amamos de verdad Sé que estás arrepentida pero no me buscarás Y aunque yo lo desearía no nací para rogar Otra vez me platicaron que en la ruina te encontraron Que de nuevo te quedaste solitita Que pa' colmo del fracaso te corrieron del palacio Por el cual abandonaste la casita Que vencida y humillada por la gente perfumada Que tan cruel y despiadada te trató Hoy preguntan todavía por la mano encallecida Que otro tiempo generosa te ayudó Yo sabía que algún día sola te ibas a quedar Somos pocos en la vida los que amamos de verdad Sé que estás arrepentida pero no me buscarás Y aunque yo lo desearía no nací para rogar Y aunque yo lo desearía no nací para rogar